Tu cuerpo río, no, no, no dejes de tocarlo al mío, sin cesar Tus movimientos sueltan tus pechos que me tienen loco Veo que tu boca se transforma lentamente en el mío Y que sencillo sentir tus labios y tu lengua hacer contacto con mi alma Como una chica eléctrica, tiene solamente 16, pero se siente como si tuviera 26 Cuando con la mirada ella te rosa, la mente afloja, te monja, te olvida de cualquier otra cosa Pero esta rosa no te da perfume, esa te da corriente Más de 220 vueltas en cada vuelta del ciclo lunar De nuevo tu pillaboy para ponerte a su corral Sabe a pesar de no saber demasiado La recogen, se la cogen y le compran los regalos, los condones, un helado para pagar las piedras y chispas relucientes Más con ella aprende a buscar los dientes Desobediente, no le hace caso a su papito chulo Igual me tiene duro, cruzo al lado oscuro Si ella es cielo, tu Dios mío, no sabes en qué lío te has metido Veo que tu boca se transforma lentamente en el mío Y que sencillo sentir tus labios y tu lengua hacer contacto con mi alma La miria se enciende prende, contra la muralla arrodillándose de frente Qué cosas la envidia entre los hombres A donde tú la ves mueren los famosos condes de la reina puritana Guerra dama blanca, la sangre de gitana mezclada entre las ancas de rana A veces no sé, es que te enchufan en su cuerpo Y no resisten demasiados cortes en el pulpo de electrones La estática Chica eléctrica Bajando la ansiedad calienta en su casa hidroeléctrica Grupo de polones Acostumbrada a enamorar a hombres mayores Casados solterones Con la voluntad de salir más de la mujer que grita en ti Tú eres para mí chica eléctrica Chica eléctrica Chica eléctrica Chica eléctrica La luz se va pues vale más semilla Sé que todo lo que sube tendrá que caer al suelo alguna vez Graberá pero no pido para mí pero muero por saber Si eres lo que usa, abusa de mí Si quieres ver más Jamás será de lo que no te vas a tocar Jara rana, eléctrica Original sin fin, sin sin orgullo propio Ahora verde, eco, gollo, luego paragoyo Ego Tengo uno de los guadones, no fumamos, piro Miro que tu sexo flaquita sea mi retiro Hunde mi lengua aquí, así te mojo gentilmente Subo bajo claro, te vuelvo indecente incuncundando Guachico malo malombrando Pero de canto soy así querido Pues innovación plom plom La bala de buen son A la luz de vela de canera Quiero hacerte el amor, baby Tu cuerpo tiro, no, no No dejes de flotarlo al mío Sin cesar Tus movimientos sueltan tus pechos Que me tienen loco Veo que tu boca se transforma lentamente en el anillo Y es sencillo, sentí tu labio Y tú no substantivo Y tú no vas a 1918 Tu vocalizada en el pan Dotándote Uy Dicho muy antes de terminar Entiendes la canción Brotándote